¿Qué es la encuesta de la encuesta? La encuesta de la encuesta es un proceso que se desarrolla a lo largo de meses y a lo largo de ese tiempo algunos candidatos ganan puntos, otros pierden puntos, hay candidatos que son muy fuertes al principio y al final terminan muy rezagados y viceversa, candidatos que empiezan con poca popularidad y al final ganan bastantes adeptos. ¿Qué es la encuesta? Y por ejemplo las personas esperan a escuchar los resultados de una encuesta importante en medios de comunicación para tomar decisiones sobre si vale la pena seguir apoyando a un candidato que tiene pocos chances aunque es su candidato preferido y cambiar su decisión por un candidato menos preferido pero que tiene más chances de ganar. ¿Qué es la encuesta de la encuesta? ¿Qué es la encuesta de la encuesta? Y en últimas la decisión del voto es más una decisión sobre el individuo y lo que ese individuo representa. Por lo tanto los ciudadanos tienen que hacer un ejercicio adicional no solamente de entender que el candidato X hace parte del partido Y sino que representa el partido Y y a la vez qué piensa el candidato X y cuáles son sus propuestas políticas. Entonces hay un ejercicio un poquito más difícil y extenuante para los votantes de tratar de entender qué es lo que le está ofreciendo cada candidato a la hora de decir el voto y eso le puede generar mucho ruido y hace que haya una masa grande de indecisos que sientan simpatías no muy fuertes por varios candidatos y que finalmente resuelven su voto a última hora con base en cómo se va desarrollando la misma campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!